Así. Vamos a grabar la clase. Ya se ve la pantalla, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, estamos culminando las sesiones presenciales, digo, las sesiones de exposición, básicamente, que se tienen acerca de este tema de un brochazo que le hemos dado al marketing digital. Yo les he dicho que incluso hay maestría de esto y lo mejor que me agradaría a mí es que ustedes se queden picados y busquen más información, busquen cómo documentarse más y cómo también, aparte de eso, aprender más cosas, ponerlas a práctica, porque de eso se trata. Esta cuestión se aprende practicándolo. La parte teórica te da un marco conceptual, te da unos criterios, etcétera, etcétera, pero no te permite, en realidad, desarrollar el potencial. El potencial se desarrolla ya practicándose. Así que el último tema que yo consideré importante hablar es acerca del email marketing. Igual les dejo también dos libros que creo que les pueden ayudar. Parte de eso les hemos estado usando en la clase, en todos estos sesiones. Y es el libro de guía básica para digitalizar tu empresa, de Martínez Polo. Introducción al marketing digital, que este fue, ha sido creada por una organización de empresarias de Andalucía, no es español, pero está muy interesante y también les puede ayudar y es muy didáctico. Así que también, si ustedes lo buscan, pues ahí está en internet y está en la parte de e-book, en la parte de los libros electrónicos que desarrollan muchas universidades. Así que, si ustedes quieren, pues también pueden ampliarse. Y volviendo a lo mismo, ya para ir finalizando, volver a recordar en qué estamos, ¿no? Estamos en una nueva, en una etapa cada vez más cambiante. Alguien dijo que los cambios que han habido en los últimos 10, 15 años han sido mayores que los que hubieron en los últimos 100 años, ¿no? Es decir, tantos cambios, tanta tecnología, etcétera, etcétera. Y dentro de eso está el tema del marketing, cómo el marketing ha evolucionado y se ha posicionado como una estrategia y una herramienta bien importante dentro del ambiente web, específicamente. De ahí este concepto de que yo les he mencionado tanto de Oliveros y Esparagosa, de que es una implementación de ese conjunto de herramientas tácticas y estrategias eminentemente comerciales dentro de ese entorno digital. Al final, lo que busca el marketing digital es crear conexión, crear conexión con nuestros clientes, generando lealtad y pasar de una relación eminentemente transaccional, simplemente vendemos, transamos, a una relación más de experiencia y a una relación de mediano a largo plazo con ese cliente. Y aquí hay varios principios que se generan en esto, porque hay varios principios que se desarrollan a partir del mismo marketing one to one, que yo les he mencionado tanto, que una de las máximas que tiene es que cuesta cinco veces más ganar un cliente nuevo que retener al que ya tenés. Entonces, ¿para qué voy a estar invirtiendo o ganando nuevos clientes cuando el que yo tengo me puede ayudar hasta traer más clientes? Entonces, esa es una máxima que se tiene en este tipo de marketing. Entonces, con este concepto, nosotros llegamos después a la conclusión que para poder desarrollar esas estrategias, esos planes comerciales, eso en ese entorno digital, el marketing digital va a buscar tres objetivos siempre. Y hablamos de que el primer objetivo era atraer. La atracción parte de una premisa, y es que hay usuarios que andan en internet viendo cualquier cosa o paseando en internet, por así decirlo, y el primer gran reto es buscar y procurar que esos usuarios visiten mi contenido digital, ¿verdad? Y que sea suficientemente atractiva para que las personas puedan estar a mis diferentes herramientas digitales con las que yo tengo. Pero no tiene que ser, hablar desde el punto de vista de una atracción así por hacia el aire, sino que tiene que tener dos características, dijimos. Primera característica es que la mayor cantidad de audiencia posible con la que yo pueda trabajar para lograr mis objetivos. Entonces, eso implica que yo tengo que buscar un volumen alto de audiencia, pero amarrado a ese volumen alto viene la calidad. Es decir, que entre más alto es el volumen de personas que traiga, más posibilidad voy a hacer de escoger un público selecto que sea el que sea adaptado a los porcentajes de conversión y compras que yo quiero, que yo quiero lograr. Entonces, el primer objetivo del marketing digital es esa, la atracción. El segundo objetivo que lo hablamos es la conversión. ¿Desde qué punto de vista es la conversión? Bueno, sencillo, que esa gente que esté visitando, ya que sea ya un agente de calidad y de cantidad, esas visitas que realicen se conviertan en compras, ¿verdad? Ahí es donde se mide si el gol se logró hacer o no se logró hacer. Es decir, yo voy a determinar si el gol en realidad lo hice o no lo hice a través de la venta, definitivamente. De lo contrario, es como ocurre muchas veces, que ocurría hoy en las eliminatorias, porque con la selección de El Salvador jugamos como nunca, pero perdimos como siempre. O bueno, los que están tristes por la pérdida de ayer, del fin de semana pasado, del domingo pasado, pero también igual. De nada sirve jugar bonito si al fin no concretas un gol. Entonces, es igual acá. De nada sirve tener a un montón de gente si yo no concreto esto en una compra, en una venta. Entonces, hay varios caminos para maximizar esas ventas en el punto de vista online. El primero, lógicamente, es incrementando más gente. Pues si yo tengo más gente visitando mis páginas, tengo más posibilidad de incrementar la venta. La segunda es incrementando la tasa de conversión por visita. Es decir, que mayor cantidad de personas se estén convirtiendo en clientes. Y por último, incrementar el pedido promedio por cada cliente. Es decir, no solamente incrementar la conversión, sino que también los que ya me compran, me compren más. Entonces, esos tres caminos se pueden mezclar, se pueden unir, se pueden buscar la forma de llevarlos a cabo para incrementar y lograr mis objetivos empresariales. Que al fin y al cabo, todos trabajamos por eso, ¿no? Por un retorno, por una inversión. Tenemos una inversión y queremos un retorno. Eso así es. Todas las empresas lo hacen. Entonces, el segundo objetivo es eso. Convertir esas visitas en compras. Y el último es retener. Y aquí es donde nos hemos entretenido bastante, tanto con las estrategias del inbound marketing, como las estrategias de marketing de contenidos, la social media marketing, todo eso. Tiene que ver con el hecho de que tengo que pasar del concepto transaccional. Este es un paradigma difícil de alterar para muchas personas emprendedoras. Porque estamos acostumbrados a vender y nos acordamos del que le vendimos. En el momento que yo comienzo a tener una actitud de fidelización, téngalo por seguro de que me voy a ver diferente. Tanto con mis consumidores como con mis competencias, porque tengo la capacidad de volver a llamar, de volver a atraer a esa persona en mi empresa. Y yo lo estaba viendo con cosas bien sencillas, como el Car Wash, que está aquí a la vuelta de mi casa, que hay un montón de Car Wash, pero que tiene mi tarjeta, tiene su tarjeta de cliente frecuente. Y me dice, la muchacha quiere, me detectó dos o tres visitas que yo había hecho esporádicamente, no simultáneo, así seguido. Le voy a dar una tarjeta. Me dijo, después de la quinta o sexta parece lavada, la siguiente va a ser gratis. Ah, qué chivo, ahí tengo mi tarjetita. Ya llevo mis cuatro lavaditas, ya voy llegando. Entonces, esa acción simplemente fidelizar para un Car Wash, estoy hablando de un Car Wash. Eso ya entra en otro nivel de relación uno con esa empresa. Ya no es una simple empresa transaccional. Imaginen un Car Wash que usted puede ir casi que a cualquier lado y a cualquier lado pagar, pues, y se olvidó y no lo volvieron a atender, etcétera, etcétera. Aquí se trata de que el cliente regrese, pero para eso yo tengo que buscar dos cosas. Lograr una buena experiencia de compra, dijimos, para el consumidor. Y la segunda es crear ese hábito de compra, sobre todo en productos que no se tienen. Entonces, de eso hemos estado hablando y dijimos que para lograr estos objetivos, pues, están diferentes herramientas, ¿no? Tanto el tema de redes sociales como por el mismo tema de las herramientas web y de fidelización. Hablamos de que para atraer las redes sociales son unos excelentes herramientas de atracción a través de los contenidos. Pero también la web tiene sus herramientas como los wikis, los blogs, el compartimiento de prototipos, los chats, etcétera, etcétera. La conversión, pues, las redes sociales son un excelente medio de conversión porque me permite dialogar con el cliente. Y en la web, pues, me permite tener también informado a mi cliente. Pero en el tema de retención, específicamente en el tema de retención, si bien es cierto, las redes sociales me ayudan a tener ese diálogo con el cliente y mantener una interacción continua con él, una de las herramientas más importantes desde el punto de vista de la web para la retención son todas esas herramientas de registro y email marketing, que es el que vamos a ver ahorita. ¿Por qué? Porque tanto el registro como el email marketing me permite darle seguimiento a esos clientes. y desde el momento que se les da seguimiento, hay una vinculación con la marca. Fíjense qué importante es esto, porque yo estoy siendo parte de las decisiones de la empresa. Ya no estoy siendo tratado como una simple transacción, sino como una persona que puede llegar a ser parte importante en cualquier estrategia de la empresa. Se me está tomando en cuenta, me envían ofertas, me están comunicando sus innovaciones, están continuamente en contacto conmigo. Entonces, eso es una herramienta que se ha convertido en algo bien poderoso de parte de las empresas que lo aplican, que lo saben aplicar bien, para el desarrollo de una estrategia adicional de marketing en el marketing digital. Entonces, vamos a hablar hoy, esta noche, del email marketing específicamente. ¿Cuál es el concepto que se tiene de email marketing? ¿Cómo lo podríamos definir? Bueno, es básicamente la utilización del correo electrónico para marketing directo. O sea, marketing directo siempre se hizo durante muchos años. En el país quizás no se aplicaba mucho, pero en otros países con mejores servicios postales y con largas distancias se aplicó mucho. El envío de, bueno, Estados Unidos ocupa mucho eso a través de las cuponeras y todas esas cosas que envían a sus clientes. Pero aquí es utilizar el correo electrónico para un marketing directo. Y la idea es entrar en contacto con su clientela potencial. ¿Pero para qué voy a entrar en contacto con ellos? Bueno, para convertirlos en clientes míos y en instancia superior fidelizarlo. Entonces, el email marketing es esa utilización de todos esos procesos de marketing a través de correo electrónico con el fin de entrar en contacto con ellos. Y es que es bien importante que entendamos algo. Email marketing no significa spam o correo basura. Son dos cosas bien diferentes. Mucha gente piensa que mandando un montón de correo que va a caer al basurero se convierte en email marketing. ¿Por qué? ¿Por cuál es la diferencia? Bueno, en el correo basura usted no ha dado un consentimiento de que se le compartan novedades, promociones, etc. En el email marketing usted sí ya dio el consentimiento. Entonces, lo que le llega en realidad a su bandeja de entrada, a su correo, son empresas o notificaciones de empresas o promociones de aquellas empresas que usted sí dio el consentimiento. O sea, fíjense cuando ustedes se afilian a una página o compran un producto en la web o se afilian o se registran en alguna, por ejemplo, en una de esas de comida rápida, vaya. Yo tengo la aplicación de Wendy's, por ejemplo. Y Wendy's te dice, ¿está usted de acuerdo en recibir notificaciones de nosotros? Y si tú aceptas es que estás dando el consentimiento para recibir. Ya no es correo basura porque en un momento dado puede ser que no le guste, pero se considera que no es basura hasta el momento que uno dio el consentimiento para recibir. Entonces, no es simplemente agarrar un montón de correos y enviarlos a lo loco. No, eso ya es email marketing. Ese ya no es email marketing. Ese es spam o correo basura. El email marketing tiene y debe tener el consentimiento de las personas que lo está recibiendo. Entonces, desde esa perspectiva, se convierte en una excelente herramienta de fidelización de los clientes, de fidelización para mis clientes. Hay algunas consideraciones importantes que tomar en cuenta de esta estrategia de email marketing, que al fin y al cabo se convierte en una estrategia de lograr lealtad. La primera es que se ha convertido en una de las herramientas más poderosas para hacer marketing digital por varias razones. Una de las razones es que a pesar de la alta popularidad que tiene las redes sociales, hay una gran cantidad todavía de personas que no tienen acceso a una red social. Por otro lado, el correo electrónico con todos los mensajitos y los chats todavía se considera un medio formal de comunicación, más que un chat. Aunque hoy ya varias personas, si un vendedor te dijo por chat algo, ya lo consideran hasta legal. Desde la fiscalía hasta legal lo considera todo lo que se escribe en chat. Pero independientemente de eso, desde el punto de vista digital y marketero, una de las herramientas más poderosas para hacer marketing es el correo electrónico. Porque permite, en primer lugar, la optimización de los recursos. Es decir, yo puedo segmentar una base de datos y optimizar mis recursos de comunicación a quien se lo quiero dirigir. Y eso le me ahorra costos tremendamente. Entonces, hoy por hoy, es una de las herramientas más importantes y más poderosas para hacer marketing digital. Y lo otro que yo les estaba diciendo, no hay que confundirlo. No es correo no deseado. ¿Verdad? Porque el correo no deseado, usted nunca dio la autorización para que su correo electrónico recibiera en el correo no deseado. Usted le cayó el correo y nunca ha tenido contacto con esa empresa. Se mandó a lo loco. Alguien consiguió una base de datos y lo mandó a ese correo no deseado. El mismo, los mismos sistemas, Google y todos los demás, si usted no ha dado su autorización, ellos mismos lo mandan a correo no deseado. En cambio, en este, usted se ha dado, a veces inconscientemente, porque eso es bien importante. Hay gente que no se acuerda que en realidad dio su consentimiento. A mí me pasó algo. Hace ya algún tiempo, cuando fue hace ya varios años, fue cuando un par de veces hemos viajado a Orlando y ahí en Orlando hay unos outlets de ropa, para comprar ropa, porque es barato. Era barato, no sé cómo está. Dicen que ya no está tan barato, porque ya fue hace años. Entonces, me dijeron, mira, unos que ya habían ido antes, tenés que ir a estos, y estos dos o tres outlets. Y estos son buenísimos, y aquí están en estas tiendas, vas a encontrar ropa bien barata, y por 200 pesos vas a tener un montón de ropa. Bueno, aquel que le gusta comprar, y a mi familia que le gusta comprar ropa también, no fuimos a meter. Una de las cosas más complicadas es que en esos tiempos todavía el roaming era bien caro. No existía todo eso que está haciendo ahorita de la nación antiguo, y que claro, tenía usted roaming casi gratis en Estados Unidos, hoy sí. Entonces, uno no podía pagar roaming, pues era bien caro. Entonces, lo que hacía era que andabas con tu celular y andabas buscando desconectarte. Pero lo que hacían las tiendas en esa época, yo creo que todavía lo hacen, es que te acercabas a una tienda y de tienda en tienda andabas con el internet de ellos. Entonces, te pegabas a la tienda y te decía, ¿aceptas las condiciones? Sí. Entonces, porque querías internet, pues dentro de esas condiciones estaba la posibilidad de recibir correo y mail marketing. Y fue viniendo de Estados Unidos, que solo nos estuvimos como una semana, creo yo. Fue viniendo y comienza, yo creo que fuimos para Acción de Gracias allá por noviembre, creo que es Thanksgiving en Estados Unidos. Y de ahí para allá viene diciembre y comienzan a caerme un montón de correos de un montón de tiendas. Y a veces ni siquiera entre ellas, sino que a la orilla de la tienda por agarrar internet, uno las acepta. Entonces dice, que acepta los términos. Aceptar los términos significa eso. Hay gente que dice, yo nunca le he dicho que me manden cosas. Pero la verdad es que sí habías aceptado. La única diferencia es que no nos dimos cuenta. Entonces, a veces ciertas ciertas empresas o ciertas ponen Wi-Fi gratis y te dicen, inscríbase con nosotros que no sé qué, ponga su correo electrónico y ahí ya quedas amarrado. Entonces, y claro, la ventaja del email marketing es que también puedes cancelar la suscripción en cualquier momento porque te dice, si deseas cancelar la suscripción, te mandan un link donde se cancela. Entonces, eso fue lo que hice. Lo que le quiero decir es que el spam sí es un correo que en realidad usted no lo pidió, pero el email marketing consciente o conscientemente usted sí lo pidió. Ahora, el email marketing en realidad es el envío de un correo electrónico masivo y la base de esa masividad, por así decirle, esa cantidad de correo electrónico está en una lista de clientes o de usuarios o una base de datos que están inscritos voluntariamente, consciente o inconscientemente. Esa es la idea de esto, enviar un correo electrónico. Y por otro lado, definitivamente, yo puedo mandar correos electrónicos de email marketing, por decirlo así, promocionando mi empresa, tratando de poner en, tratando de decir cosas buenas de mi marca, pero no solamente debería de servir para eso. De hecho, la mejor fórmula del email marketing consiste en la generación de contenido de calidad. ¿Por qué? Porque si no, lo que va a pasar es que las personas comienzan a recibir siempre la misma cosa. Dice uno, lo que hace es que ni siquiera lo abre. Ya vamos a ver una de las, de los objetivos del email marketing, pero en el, en el, en el momento en que yo cargo de contenido que en realidad sea atractivo para, para el consumidor, más posibilidades tengo de afianzar esa fidelidad del cliente. Y esto pasa por no solamente hablar de mi marca, sino hablar de consideraciones bien generales. Una de las cosas que, que me gustó de, de una aerolínea, no me acuerdo cuál es, es que comenzaron a enviarme correos de email marketing y los primeros no eran para, para venderme boletos, sobre todo cuando comenzaron que todo el mundo andaba vendiendo boletos después del cierre, como habían quedado bien quebrados, eh, sino que comenzaron a dar, eh, incluso webinar. Recuerdo que Avianca me mandó varios, ¿saben lo que es un webinar? Un webinar es un seminario en la web, generalmente gratis, y mandaban ciertos acerca de consejos de un doctor, conéctate con nosotros ahora y gratis vas a tener algunos consejos del doctor tal y tal que va a hablar acerca de, de lo importante de, de la vacuna, etcétera, etcétera, diferentes temas se acaban. Y, y eso, te daba cierta pauta para meterte y estar recibiendo esos correos porque en realidad no te estaban vendiendo nada en ese momento, sino que lo que te estaban dando es generándote contenido. y creo que cuando no se pierde el concepto de la fidelización, hay más posibilidades de obtener mejores resultados. pero si mi único concepto, lo que voy detrás es vender, ahí sí te puedo tener problemas. No al inicio, pero sí después. Entonces, estas son consideraciones que tenemos que tomar muy en cuenta. Es económico porque es bien económico. utilizar el email marketing es una herramienta económica. Está comprobado que tiene una buena tasa de aceptación. Y lo tercero es que es una gran oportunidad y una ventana para verme diferente, para hacer un marketing un poco más estratégico, más pensado, más creativo. Con esas consideraciones, aquí les tengo lo que se den llamar, hablando de matemáticas, la fórmula del éxito del email marketing. Usted quiere tener éxito en una estrategia de email marketing, siga la siguiente fórmula o la siguiente receta. Primero, busque y permítase que el público le acepte la oportunidad de enviarle correos electrónicos, es decir, el permiso de parte de ellos. Eso es importante. Si usted logra eso, ya con eso tiene un punto ganado, la mitad. ¿Por qué? Porque es seguro que su correo no le va a quedar en el basurero automáticamente, ya por lo menos no va automáticamente. Pero si a partir de lograr el permiso y la suscripción de su público meta, usted le agrega contenido relevante con un valor agregado que sea valorado por su consumidor meta o por su público meta, usted está logrando una excelente ejecución del email marketing. ¿Cuál es el problema a veces? A veces logro a través de engaños o cualquier otra cosa el permiso del cliente de mi público meta, pero me dedico solamente a buscar cómo vender. Entonces, no lleno de contenido. Muchas veces puedo tener buen contenido, pero si yo hago un marketing invasivo en lugar de pedir permiso primero al futuro cliente de ese público meta, tampoco lo estoy logrando. Tengo que tener estas dos variables juntas, ¿verdad? Y utilizarlos como una misma estrategia. Lograr que el público me acepte la posibilidad de que yo le esté enviando comunicación y permitirme brindar contenido con valor agregado. Con eso, pues, es casi seguro que mis correos electrónicos no entran ni al basurero ni tampoco me los dan suprimir antes de leerlos. ¿Verdad? Porque si no, lo que termina pasando es que ni siquiera los han leído cuando ya están borrados en la papelera de reciclaje. Entonces, tengo que tener ese cuidado porque la idea es que optimizar todos esos mensajes que estoy dando y tener un resultado. ¿Todo bien? ¿Alguien ha tenido alguna experiencia negativa o algo le pasó con correo basura que no es email marketing pero no sé si hay alguna pregunta, duda, queja, resentimiento? ¿Alguien tiene alguna experiencia que contarnos? ¿O todo bien? ¿Qué les parece la fórmula del éxito? ¿Está bien? Contésteme, me terminó la clase y muchos de ustedes no le supen ni la voz. Sí, Carlita. Yo, por ejemplo, a veces cuando uno se postula para algún tipo de empleo o algo así, a veces los mensajes digamos que uno está esperando que son importantes le caen en la papelera de reciclaje. Entonces, eso es como una experiencia negativa. Sí. Digamos que tal vez no es como marketing pero digamos que lo que tal vez uno necesita que le llegue a su correo a la bandeja de entrada cae donde no tendría que llegar. En los sistemas de bandeja de entrada generalmente Google, este, Yahoo, todos esos sistemas están programados y también este, el que usa Outlook como se llama este, se me ha ido el de Windows, este, todos ellos están programados porque si usted no, si, si la persona que le remite no está en, perdón, está dando gripe, ya me puse las tres doce que quede claro, si no está en su libreta de contactos o no son de un dominio, o sea, un punto X reconocido, automáticamente se lo manda allí al spam, a la papelera, ¿verdad? Al correo no deseado. Eso así está, así está programado porque supuestamente protegen la privacidad y Exchange se llama el de Windows. Cualquiera de esos modalidades de sistemas de correos que se tienen están programados así. Entonces, ¿qué es lo que se busca la mayoría de veces? Entonces, tener uno entre sus contactos a las, a las personas o instituciones que le pueden enviar correo. ¿Qué ocurre cuando usted está viendo, por ejemplo, vaya, vamos al caso más, entra a Metrocentro San Miguel y quiere utilizar el Wi-Fi? Entonces, bienvenido a Metrocentro San Miguel, te dicen, puedes utilizar mi Wi-Fi gratis que no sé qué, danos tu correo, acepta las condiciones, le da clic, usted está aceptando la posibilidad de que, no sé si Metrocentro lo hace, pero una idea, de que Metrocentro San Miguel pueda estarle enviando, ya usted dio su autorización, esa autorización queda grabada en su correo. Entonces, automáticamente, cuando los correos de esta institución o empresa van llegando, lo primero que hace es investigar, mira, ahí está, si este tiene permiso, ¿qué pasa? Si no está registrado, se va al correo. Eso es lo que ocurre, pero, por eso les digo, la primera variable, o sea, el primer gol que hay que meter en esto cuando yo estoy, por ejemplo, en el caso de un hospital o de una institución de salud privada, ¿cómo buscar tener una base de datos de personas que estén dispuestos a recibir contenido mío? ¿Verdad? Que estén, primero, que estén dispuestos a recibir correos electrónicos y, segundo, que ese contenido sea relevante y con valor agregado. Esas dos cosas son las combinaciones perfectas, porque si no ocurre lo que usted dice, Carlita, cosas que yo quiero recibir de verdad, se van al basurero y cosas que no quiero recibir están llegando. Pero en un momento ocurre que alguien dio aceptación a eso y no se dio cuenta. Eso es lo que pasa. Con todo esto, ¿qué busca el email marketing? O sea, ¿qué cosas puedo lograr con eso? ¿Qué objetivos? Cuando yo voy a montar email marketing tengo que buscar lograr por lo menos tres objetivos. ¿Sí, Soraya? Hola, sí, no sé si si eso entra en e-marketing, bueno, tengo la aplicación Uber, digamos, el fin de semana yo viajé en Uber, ¿verdad? Sí. pero al final dice cuánto le puede dar y todo eso, las estrellitas, ¿verdad? Pero a los 10, 15 minutos me mandaron un email donde decía 10, 30% de descuento en tu siguiente 20 días. Ese es email marketing, correcto. Ese sí es. Es correcto. Desde el momento que usted baja la aplicación y acepta y comienza el uso, le llega, entonces le mandan descuentos, es cierto, de hecho Uber es uno de los que más está mandando ahorita para las, por ejemplo, para los partidos estos del Real y el Barça, estuvieron, va a decaer notificaciones, descuentos en comida rápida, descuentos en esto, cerveza, vinos, tragos, lo que sea. Y así, entonces, está determinado por eso, porque como ya uno tiene la aplicación, se puede suspender la suscripción, pero uno en un momento dice, cuando acepta los términos, ya, ya tenés, ya tu correo electrónico quedó habilitado para recibir de esa aplicación correos que ya son considerados normales y no son basura, ¿verdad? Entonces, este, ese, ese es un caso, lo que usted recibió ahí fue un email marketing, le mandan un descuento adicional, no sé si es su próxima, en su próximo viaje o en su próxima compra, ¿verdad? Ese es email marketing. Eh, ah no, me estaban contestando, ok, bueno, ese, ese es un caso, así es. ¿Otro comentario? Ahora, es una excelente herramienta de comunicación, ¿no? Es decir, no es, no lo veamos del todo mal, porque ahorita, porque estamos dos usuarios, pero póngase si tuviésemos nosotros una empresa y no tenemos muchos recursos como para hacer marketing, es un buen, es una buena herramienta, si yo lo hago bien utilizando esas, esas dos variables que les conté, el permiso de la gente más un contenido relevante, yo puedo lograr incrementar mis ventas, yo puedo lograr promocionar y posicionar mi marca, y yo lo puedo hacer, y no es malo, ¿verdad? Así que, es bien interesante ya cuando nosotros somos los que realizamos el proceso. ¿Qué tres objetivos voy a buscar con el email marketing? Aquellos objetivos eminentemente básicos. Lo primero que voy a buscar es mejorar mi tasa de entrega, se le llama en inglés a esto deliver, de deliverability, you know, es decir, esa mejorar la entrega implica hacer entregas de correo de email marketing al público meta, y en realidad se lo tengo que mandar. ¿Me explico? Por ejemplo, yo, yo creo que si yo no uso Uber, pues difícilmente me va a caer un correo de Uber. ¿Por qué? Porque ellos buscan entregarle a aquella persona que sí es un público meta, que saben que pueden utilizar eso. Yo tenía un caso hace, hace unos, bueno, mi mamá pasó enferma un poco, pues tristemente se no fue, ya va, en abril cumplió un año que se no fue mi mamacita, pero antes de eso, pues había estado enferma casi un año, después de la pandemia, casi con la apertura, pues ya se puso mal y todo lo demás. Y ahí donde vivía ella era bien complicado parquearse, entonces a veces alguien de la familia me llevaba, pero a veces no. Entonces comencé a ser usuario de Uber para ir y para venir porque no vivo tan cerca, entonces me llevaba el Uber, me dejaba y después llegaba. Con el tiempo, pues tristemente mi mamá falleció. Claro, ellos no saben eso, entonces comenzaron, comienzan los correos de email marketing de ellos, te damos un descuento, ya mira tus rutas, ya tienes días de no salir, que no sé qué, 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 qué allá, no sabían que yo iba a ver a mi mamá enferma a esa colonia donde yo iba, que no había parqueo, no podía llevarme mi carro. Entonces, estaban ignorantes de todo eso, ellos seguían enviando, después se cansaron y ya no me dejaron de enviar. acerca de eso y me envían por comida, por entrega, porque sí me gusta comer, por si no sabían, entonces se nota. Entonces, uno de mis objetivos tiene que ser ir mejorando con el tiempo ese segmento de personas al que en realidad le tengo que entregar. Ese es uno de los objetivos que tengo que buscar y eso se logra con la experiencia y con el tiempo. La segunda objetivo es lo que se debe en llamar Open Rate o tasa de apertura. ¿Qué significa? De 100 correos que yo mandé, ¿cuántos le dieron suprimir o delete o borrar antes de abrirlos? Si de esos que mandé 100 correos, 20 correos les dieron borrar antes de abrirlos, mi tasa de apertura fue del 80%, pero si es al revés. Si de esos correos que yo envié de 100 correos solo a ¿cómo se llama? El 80% lo borraron antes de abrirlos, mi tasa de apertura solo fue el 20%. Entonces, esa es la tasa de apertura. ¿Cómo optimizo mi tasa de apertura? Bueno, utilizando esas dos combinaciones. Yo, si hay un correo electrónico que me llega, aunque yo le he dado que sí, que acepto los términos, pero no me interesa el tema, simplemente lo borro antes de abrirlo. Porque ni sé de quién es ni de qué están hablando. Pero si yo me interesa el tema, por lo menos la empresa que me lo manda, con solo abrirlo, ya tengo una tasa de apertura considerablemente alta. ¿Cómo es que voy optimizando esa tasa? Entonces, tengo que buscar ese indicador de qué tantos correos fueron borrados antes de... ¿Y cómo? Pues hay... ¿Se acuerdan de los famosos cookies? Hay esas señales que indican que si usted recibió o no recibió el correo, cuántos se borraron antes de abrirse. Y la otra es la generación de tráfico. lógicamente, la generación de tráfico se da una vez yo abre el correo electrónico y me da la posibilidad de poder interactuar con esa página. Les voy a poner un ejemplo. Espérenme, les voy a suspender aquí para que puedan mostrarles un ejemplo. Creo que tengo uno en mis correos electrónicos actuales. porque quiero ver. Por ahí estaba diciendo... Varios ya les di en la nuca. Voy a hacer aquí. Voy a compartir mi pantalla. Aquí está. Este es un caso. Yo recibo este de LiveMail. Y ya me dice este es este es un email marketing. Si yo le diera delete antes de abrirlo ya una tasa de apertura menos para mí. Pero aquí dice tengo esto, esto y esto. si esto me llegase a interesar y yo le doy click a esto, él inmediatamente me va a mandar a... ¿Cómo se llama? Al link de la página de Aveanca o de LiveMail. ¿Verdad? Esa acción que yo he hecho yo creo que este ya no le va a salir a ustedes. Tengo que volver a compartir. Quiero... ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? Estamos hablando y todo. Activo esta página. Esto lo primero que me dice es que utiliza cookies. ¿Verdad? Si yo le doy a aceptar ya le estoy diciendo mira monitorear lo que está haciendo y van a decir por allá en LiveMail van a decir este gato está dando clases y tiene otro montón de gatos ahí conectados. No hay bromas. Pero entonces dice te has activado en la promoción obtén tu status elite y que no sé qué y comenzás a agarrar todo esto y te das la gran casaca que te dan. Esto ya es entrar ahí ya mi tasa de atracción y de tráfico ya lo logré. Primero logré el el primer objetivo que era la mejorar optimizaron el tema del público meta. Segundo el open rate y tercero ya trajeron tráfico a la página porque yo ya estoy aquí interactuando. ¿Verdad? Entonces eso básicamente es lo que busca el email marketing. ¿Cómo es que yo logro interactuar y generar tráfico a través del correo electrónico? Como les digo es una forma muy eficiente de hacer marketing. ¿Verdad? Porque no no es mayor la inversión más importante ahí es ser creativo en el correo que el correo sea atractivo que el mensaje sea atractivo lógicamente que me den que haber tenido el permiso mío para recibir pero un mensaje atractivo bonito buenas imágenes etcétera etcétera y que me permitan lograr eso por ejemplo los supermercados lo están haciendo ahorita no sé cuánto les cae en correo electrónico para decir hoy tenés envío gratis pues se recibe de Calleja y de Walmart envío gratis y pagas con esta tarjeta usted le da click a ese correo electrónico ya generó tráfico primero optimizó la tasa de apertura y segundo generó tráfico y si usted como decía mi abuelita conti más no sé además de uno compra pues estamos hechos ¿no? se armó todo el el paquete completo de realización del objetivo de hacer el email marketing se logró la meta entonces como les digo es una forma muy eficiente muy bastante económica y bastante práctica de lograr objetivos comerciales preguntas no sé si quedó más comprendido ya con el ejemplito si se lograron ver las tres pantallas porque aquí es un poco complicado cuando uno está en línea no sabe si está compartiendo o no está compartiendo se vio Carlita las tres cosas el correo el click uno por uno porque tenés que ir haciéndolo así ok perfecto entonces esa es la idea del email marketing bueno por otro lado hay que tomar en cuenta varios aspectos que esto creo yo que si lo vamos a entretener un poquito aquí para una buena campaña y estos son aspectos muy generales pero que nos van a ayudar son como consejos que tenemos que tomar en cuenta para tener éxito pues no solo agarrar el montón yo había agarrado una bayuncada les cuento una de mis de mis cosas yo soy también analista de información trabajo en marketing marketing tengo alguna especialización por ahí en punto de venta gracias a Dios y también como dice decía aquel el pirruri más cochiclo día montón le hace uno de todo entonces una de las cosas que hacía también dar clases de Excel entonces y surgió de puro accidente fíjense unos hipotes en la universidad dándoles clases les digo fíjense que en Excel se puede hacer esto bien fácil y les enseñé y empezaron a decirme entre ellos mismos y así surgió la onda de dar clases y montaba mis propios cursos de Excel en aquel momento tenía una base de datos de alumnos básicamente y de referidos de los alumnos que me habían dado la autorización ellos pero no sé cómo se colaba gente que cuando yo les mandaba la notificación y les decía comenzamos el próximo curso de inglés siempre salían dos o tres personas bien enojadas y me decían yo no te he interesado en esto que no sé qué sáqueme de esta lista y claro era una base de datos que yo había armado y que supuestamente era gente que sí estaba interesada porque habían sido alumnos o exalumnos míos que también referían a otros se me montó una base de datos de más de 100 personas que cada vez que y como no todos recibían las clases al mismo tiempo en ese momento eran presenciales eh eh habían cursos de 10 personas entonces decía siempre había un montón de gente bueno al final lo terminé ya no lo seguí dando porque ni tiempo tenía pero para contarles por qué que les estoy hablando de eso porque la primer aspecto o consejo es que hay que tener una buena base de datos ¿verdad? eh entre más calidad tenga esa base de datos de público objetivo más eh posibilidades tengo de tener primero segmentarla bien es decir cuando digo base de datos es que tiene que tener las características necesarias para segmentación o sea no solo el nombre de la gente sino que también la ocupación el sexo la la edad intereses lo que sea pero hay que tener una base de datos muchas empresas hoy se encargan de vender bases de datos que ya que ya este administran tengo una base de datos de personas milenias que no sé qué entonces se venden pero lo mejor es si yo puedo armar la mía a través de registros la forma de registrarse son bueno Uber lo hace también hubo entonces usted se registra y ya le le tienen la edad y todos los demás otra forma de es utilizar los catálogos los catálogos de empresas ayudan bastante para muchas empresas te dicen que eres producto nuestro regístrate y nosotros te vamos a contactar ese registro inmediatamente se queda archivado en una base de datos también los puntos de venta los puntos de venta son físicos son eso significa PDB son una excelente herramienta para poder registrar y armar bases de datos es es bien interesante porque una base de datos bien hecha y bien segmentada me va a ayudar a ser más eficiente en el envío de mis de mis correos electrónicos mucha gente dice tengo una base en excel excel no es una base de datos es una tabla pero independientemente de eso entre más se puede auxiliar usted de personas que conozcan del manejo de la data de la información más fácil le va a ser segmentar y tener los criterios suficientes para llegar a un público objetivo específico segundo es que tenemos que respetar por lo menos algún par de normas mínimas de envío el primero es la claridad en el mensaje que yo voy a hacer y en el remitente quién soy yo eso es bien importante porque si no ocurre de que ni siquiera lo han abierto cuando ya me lo borraron tengo que ser bien claro en eso y a nivel técnico pues tengo que tener por lo menos los diseños mínimos que sean servidores confiables es lo que le digo si un servidor no es confiable inmediatamente su su plataforma de correo ya sea Gmail Exchange Hotmail o Outlook se llama ahora o el que sea se lo va a rebotar porque no él detecta si un servidor no es confiable si el servidor no es confiable siempre se lo va a mandar a un correo basura entonces hay que tener ese cuidado y las normas mínimas de creación de HTML que son aspectos bien técnicos que es bueno auxiliarse de personas conocedoras ese sería el segundo consejo el tercer consejo es que el asunto o lo que se le deben llamar en ciertos lenguajes en inglés por ejemplo el subject tiene que ser bien claro de qué se refiere por ejemplo en el que les estaba mandando en el que estaba ahorita el subject era eh Life Miles ¿verdad? ese es Carlos obtén tu estatus élite de avianca ahí me están diciendo entonces primero me 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 mientan como dice he dicho es decir menciona mi nombre ya eso dice mucho y y hay que recordar que el encabezado el asunto es es la primera impresión de un usuario por lo tanto tiene que incentivar la lectura y por lo tanto también como resultado debe hacer referencia a lo que yo voy a mencionarles si es una oferta pues decirle por ejemplo los supermercados hacen hoy envío gratis ya uno se queda envío gratis mira le digo a mi esposa mira chata hay envío gratis de tal compremos ahora para ahorrarnos los cuatro bolas del envío entonces ese tipo de cosas inmediatamente te motivan a seguir leyendo entonces el encabezado el asunto es el primer elemento que uno tiene contacto por lo tanto tiene que extender estas sugerencias el otro es el mensaje el cuerpo tiene que ser tener un diseño creativo que rápidamente me indica lo que yo quiero y los links se acuerdan que hablamos de links o los vínculos tienen que ser bien visibles los más visibles posibles ya sea en la imagen o en cualquier lado en el correo que les mostré era la imagen que me permitan que le permitan al usuario rápidamente darle clic y enviarlos a la página eso es bien importante porque al fin y al cabo lo que yo busco es generar tráfico en mi página no solo que me lean mi correo sino orientarme a una a mi página para poder tener contacto con el cliente y porque si genero tráfico acuérdense con la herramienta SEO mi propia página va logrando mejor posicionamiento en la búsqueda esto implica también que tengo que ser muy claro a la hora de decir qué es lo que hago a qué me dedico y el estilo en general de redacción tiene que ser muy bien cuidado el otro es el momento y la frecuencia yo creo que en cuanto a frecuencia está recibiendo lo mismo de siempre lo mismo a cualquiera le cae mal ¿verdad? como dice el dicho ese dicho que ya demasiado demasiado pues hasta hasta la miel empalaga dice el dicho entonces una vez al tiempo pues con esa frecuencia está bien pero si yo lo estoy enviando a cada rato o varias veces al día voy a hostigar a la gente y después ya ni me lo van a querer recibir entonces el momento también es importante porque un buen porcentaje de los resultados están determinados tanto por el momento y la influencia y la y la frecuencia hay estudios que se hicieron en Estados Unidos que dicen que los mejores días de envío son los martes miércoles y jueves en la mañana de 10 a 12 son los mejores momentos de recepción y tiene sentido uno llega a su oficina se sienta ya a las 10 ya ya se tomó el café ya se relajó ya no está con ese relajo todos los pendientes que quedaron del día siguiente y generalmente uno entre 10 ya se va tomando un mini break no todos vea Carlita porque supongo que en el hospital no hay chance pero pero en la mayoría de oficinas la gente pues a las 10 se ha hecho en su medio break entonces ya sea porque no desayunó y anda buscando a esa hora que comer o porque de verdad empezó el día o empezó muy temprano o empezó muy intenso entonces este es conveniente según estudios que los días martes miércoles y jueves o sea la cintura de la semana son los mejores días para enviar porque sábado y domingo de viernes en adelante la gente piensa en otra onda y la gente no está leyendo y fíjense bien ustedes sus correos electrónicos es bien difícil que los lean en fin de semana ¿verdad? hay diferente ahí ahí la red social quizás es mal o en la noche las redes sociales pero para ver correos electrónicos quizás es mejor en esas en esas horas en esos días y fechas y horas perdón y lo último es que se ha comprobado que no es conveniente estar enviando más de una campaña por semana es decir voy a hacer un envío una vez a la semana ya más de eso la gente le cae mal y puedo y en lugar de lograr algo bueno voy a lograr algo malo voy a lograr aversión contra mi marca mi empresa entonces estos son algunos aspectos por si ustedes ya sea como gerentes de alguna empresa o como empresarios desean utilizar esta herramienta como una estrategia para hacer marketing digital bueno preguntas ¿qué les pareció? ¿qué les pareció todo el tema del correo electrónico y de todo el tema del del marketing digital yo espero haberles ayudado aunque sea un poquito para los que no estaban muy interesados en estos temas por lo menos que que nos piquemos pues a ver esto yo vi estuve revisando la plataforma creo que ya el 100% ya terminaron pero les agradezco la paciencia que han tenido con su cervatana ¿verdad? eh sí gracias gracias Janet gracias Soraya estudienlo no se queden solo con eso ¿verdad? aprendan es bien importante yo los felicito de verdad porque yo sé que es una hora pesada y les cuesta pero no sé si alguien quiere hacer algún comentario antes de cerrar si me van a invitar a comer o qué para gracias Janet solo decirle muchas gracias profesor nos va a servir mucho en mi caso y que Dios me lo bendiga muchas gracias Carlitos hemos aprendido hemos aprendido que bueno me alegro vamos a poner en práctica muchas gracias Carlitos gracias pues ustedes también bendiciones ustedes también bendiciones y estoy para servirles si pueden pues ahí viene el curso de Inbound Marketing que es una especialización ¿verdad? entonces gracias Abner por sus palabras Carlitas gracias también sigan adelante estoy para servirles si alguien me tienen en el Whatsapp saben ahí el número de uno por si quieren algún consejo más adelante también estamos para servirles ¿verdad? muchas gracias por su paciencia que Dios me lo guarde descansen hoy si van a dormir tranquilos ya se acabó esta caramba gracias a Dios así como cuando estaba uno en el último día de clases ya está con un pie afuera así es Janet que Dios me lo bendiga se portan bien nuevamente y siempre va a ser un gusto ahí recibirlo si alguien tiene alguna duda y quiere ya ponerse un presito también Dios me lo bendiga hasta luego buenas noches buenas noches Carlitos hasta luego bendiciones a la orden gracias buenas noches buenas noches Emilia bendiciones